Día de baja en los mercados accionarios, la verdad es que era justo y razonable un ajuste después de muchos días que habíamos tenido alzas, sobre todo bajaron las que más han dado, las grandes y las fantásticas 7, las tecnológicas. Honestamente, no me preocupa, yo creo que el mercado ha estado muy bien, ha ido mucho tiempo para arriba y evidentemente pues estas correcciones son tomas de utilidades, son ajustes sanos, entonces pues no hay nada que temer. Por otro lado, comentar que en México el tipo de cambio sigue mejorando, 17.78 en tipo de cambio al cierre y bueno pues las tasas también han mejorado sustancialmente el desempeño de la bolsa en el tema local, yo insisto que aquí entre menos se ha trotado este tema de las posibles reformas que se van a hacer hacia adelante, este ambiente de tensión ha mejorado y pues sobre todo ahorita lo que más está dominando el ambiente es lo que está pidiendo en Estados Unidos la fracción demócrata que está de alguna forma buscando que Biden renuncie a esta carrera presidencial, yo creo que a estas alturas ya da exactamente lo mismo si es él o es otro candidato, ya es mucha la ventaja que le podría llevar incluso Trump. Y por otro lado, bueno pues también comentar que salió bien el dato de la inflación en Estados Unidos, está siguiendo la trayectoria que se esperaba y por eso creo que el movimiento de corrección hoy pues es, insisto, después de tantas jornadas seguidas con utilidades y que al final este dato es muy bueno para el escenario de poder empezar a ver bajas en las tasas de interés. Gracias y muy buena tarde.